Ludwig van Beethoven, el director austríaco Manfred Honeck, dirige la primera y la quinta sinfonía del compositor de Bonn los días 18 y 19 de junio en el Palau de la Sars. Primera y quinta sinfonía, ahí es nada. Como diría aquel, con la iglesia hemos dado, Sancho, ya sabéis, la frase que le dice Don Quijote a su escudero. En la segunda parte de la novela Cervantina, cuando buscan en el toboso el supuesto palacio de Dulcinea, que naturalmente no encuentran porque no existe. En fin, que Beethoven es mucho Beethoven y que, al contrario de lo que les sucede a Don Quijote y a Sancho Panza, los que asistáis al concierto sí vais a encontrar un palacio. Bien, de hecho vais a encontrar dos palacios, uno más pequeñito, que es la primera sinfonía, y otro inmenso, uno de los más inmensos que se hayan construido jamás, que es, naturalmente, la quinta sinfonía. Así que a ver si soy capaz de concentrar en menos de cinco minutos la esencia de estos dos palacios. La primera sinfonía llega en un momento de la vida de Beethoven cuando todavía no ha cumplido los 30 años, donde su producción llega a ser tan abundante que él mismo dice que vive en medio de la música. En cuanto termina una cosa empieza con otra. Dice, escribo de tal modo que compongo dos, tres y cuatro cosas a la vez. Pues bien, en medio de todo este mare magnum de obras, donde hay canciones, sonatinas, variaciones, sonatas para piano, la patética, por ejemplo, sonatas para violín, tríos para cuerda... En fin, en medio de todo este mare magnum de obras, como digo, llega la primera sinfonía. Curiosamente, en sus primeras ejecuciones, la obra fue juzgada pretenciosa, presuntuosa, desordenada incluso. Hay que tener en cuenta que era la presentación en público de Beethoven en el género, o en uno de los géneros que más lo habría de identificar. Y a los críticos no les acabó de gustar. Pero buscando, he encontrado un comentario que hizo un crítico para una ejecución de esta primera sinfonía en Leipzig, que creo que define bastante bien lo que significa o lo que es esta obra. El crítico dice así, mirad, si bien es cierto que en esta primera sinfonía ya podemos apreciar la garra que denuncia al león, éste no ha juzgado aún oportuno el momento de dar el gran salto. Estoy bastante de acuerdo con este comentario. Se trata, es cierto, de una sinfonía heredera de Haydn y Mozart. Por ejemplo, Beethoven introdujo dos cimbales que acompañan en uno redoble en pianissimi el andante, y eso es algo que ya había hecho Haydn, ya había hecho Mozart también, por ejemplo, en la obertura de Don Giovanni, pero también es cierto que la obra está llena de momentos que anuncian el genio, o anuncian el león, como dice el crítico, que vendrá. Un león que se anuncia en esta primera sinfonía, que se reveló en la tercera sinfonía y que nos muerde y nos da un zarpazo de esos que no podremos olvidar nunca más con la quinta sinfonía en do menor. Ya sabéis, las cuadronotas más famosas de la historia de la música. Y aquí sí que ya me veo absolutamente incapaz de resumir en este vídeo lo que significa la quinta sinfonía, no ya sólo para la historia de la música, sino para la historia de la humanidad. Creo que lo mejor será que vayáis al concierto y experimentéis en carne propia el proceso de transformación que supone escuchar la quinta sinfonía en directo. Porque cuando salgáis del concierto, perdón, seréis otras personas. Porque ¿a quién no le gusta ver a un león con su gran melena en acción? ¿O a quién no le gustaría encontrar el palacio de Dulcinea? Ese que Don Quijote y Sancho Panza no pudieron encontrar, pero ese que si vosotros vais al concierto, no sólo vais a poder encontrar, sino que además vais a admirar.